por cierto este mandador no se hace cada semana se hace unas dos veces al mes más o menos me hubiera encantado enseñarles este resultado final con el solecito pero está lloviendo y no se quita bueno miren al entrar así es como vamos a ver la casa me gustó mucho ya llegamos aquí a comer hola muy buenos días hoy es sábado por la mañana relajada mis criaturas están dormidas pues más relajada me iba a acostar un ratito a leer esta es mi esquina favorita de la casa yo creo que si se cortara la casa en un cacho me quedo con este espacio pero bueno mi conciencia que son ustedes mi pepe el grillo me habían comentado ciertos aspectos que si el comedor que si la mesita de centro que si el sillón que si el patio y pues el día de hoy les voy a estar haciendo caso a mis seguidoras vamos a estar acomodando la casa a como ustedes me digan y vamos a ver si me gusta o si no si cambiamos o si se queda así bueno lo primero que me comentaron fue el sillón que lo tenía muy arriba casi se subían las escaleras y pues ya lo estuve recorriendo más para el centro también la mesita de centro la voy a poner aquí a un ladito porque en esa pared se miraba como muy saturada como todo y aventado y pues ahí estuve centrando no soy experta en diseño ni nada de eso pero me puse a buscar algunas cositas de decoración en este vídeo no vamos a gastar no se tiene que gastar dinero para ver tu casa distinta con el simple hecho de mover un simple sofá o un refrigerador pintar renovar ya con eso una casa se ve totalmente diferente hasta haciendo el quehacer cuando uno trapea si o no vemos la casa como si fuera un santuario así igual se ve muy bonita pues en esta ocasión estuve esculcando a ver qué cositas encontraba de decoración esto es todo lo que me estuve encontrando en mi casa ya quedó sola pero la sala bien decorada libros cositas económicas que si de prichos coppel shane todo es económico no tengo la gran decoración lo que sí tengo son libros y con esos libros me voy a estar ayudando para estar decorando la casa que si veladoras también tengo una maceta que me regalaron y pues bueno lo primerito y última idea que les voy a estar enseñando son las sillas clásicas y también estas sillas wispone que son las las polémicas de esta mesa bueno así es como se mira con las sillas wispone y así es como se mira con las sillas clásicas este estilo no me encanta y este sí se ve más casual la decoración y las cortinas se ven diferentes así que de esas imágenes me inspiré y dije voy a quitar esta cortina que se ve muy pesada muy saturada para estar colocando solamente las cortinas más lisas miren esta siento que se ve como muy cargado y aparte no tenemos televisión no hay por qué oscurecer la habitación y éstas es el mismo tono y la combinación pero se ve más relajado el ambiente me gusta más me gusta que entre luz a mi casa que no sea oscura y como dicen por ahí tu casa debe contar la historia de quién eres y ser la colección de lo que amas ahorita sabadito 7 41 de la mañana me puse creativa y dije voy a quitar estas cortinas tal vez estas cortinas son la causa de este problema de que no me encante mi comedor nuevo de segunda mano nuevo para mí usado para el señor y pues ya las estuve quitando estas las vamos a estar utilizando no crean que se van a desperdiciar aquí no se desperdicia ni un plato de comida estas las voy a estar doblando y ahorita les voy a enseñar dónde las quiero colocar y pues ya de ahí nada más voy a estar colocando las transparentes ahorita las voy a colocar para darme una idea yo soy muy visual necesito ver las cosas de derecha a izquierda y estar mirándolas por varias horas no sé ustedes pero yo las dejé las miraba de un lado las miraba del otro el comedor también lo estuve dejando medio rarito combiné las sillas y dije a ver qué tal una silla negra aquí para que combine con la casa porque no combinaba pero mientras en lo que liberamos nuestros chakras nuestra mente voy a estar haciendo mi letrerito ya con este letrero tengo como dos años más o menos y le voy a poner la palabra hogar porque no hay mejor palabra para una casa que el hogar ya cuando lo habitas y lo decoras como a ti te guste y este florerito fíjense que no me encanta es como rosita y digo ya no tengo nada rosita en mi casa y me puse a buscar entre mi telebrejal y me encontré estas latas de pintura voy a estar vaciando esta es una plantita que tengo natural fíjense que desde que tenía mi emprendimiento que me iba a los tianguis pues yo vendía plantas y desde ahí guardé esta planta porque yo siempre me quería quedar con la planta grande pero pues era para venta y todavía la tengo es como un hijito y pues así es como se mira ya tiene bastantes años conmigo pero se ve muy bonito lo primero que hice fue ponerle cinta y dije bueno lo puedo combinar negro con dorado porque la lámpara de arriba del comedor es negra con dorado pero la verdad no me encantó sentí que se miraba raro y no me convenció y dije no mejor todo negro yo había visto unos jarroncitos negros pero si están caros como en 600 pesos más o menos y este miren gratis solamente con pintura y pues ya lo tenía o sea que ya no gasté ni un solo peso ahora sí vamos a rellenarlo ahí me ven cambiada porque ya me metí a bañar comí y ya después me metí a bañar y ahora sí a continuar con nuestras labores de decoración le estuve echando su agüita y también ya lo estuve secando fíjense que en la parte de abajo no lo pinté así que no hay pendiente de que se te despinte o algo yo he tenido floreros así pintados y me duran súper bien hasta los lavo también puse esta bandejita abajo pero es amarilla y digo que hay amarillo en la casa nada mejor la quité y le puse una tablita de madera que tengo de la cocina tengo unos candiles de hace tres años y también se los coloqué estos son de shane me costaron como en 100 pesos más o menos y ahí los voy a estar colocando en forma alargada un poquito más a la izquierda porque comemos del lado derecho y para no estar quitando la decoración que sea práctica porque eso de estar moviendo las cosas como que no verdad y ahí me puse a acomodar mis libros que más les digo aquí en esta casa hay libros y pues los usamos ahí los voy a estar acomodando por ejemplo para una habitación de niño hasta los juguetes pueden servir para decorarles su habitación y pues ya lo demás lo que no voy a estar utilizando lo guardé en la bodeguita para que se vea limpio este florerito me lo regalaron cuando compré mi comedor nuevo usado me lo regaló el muchacho es verde no me encanta lo puse como que no me convencía dije pues ahorita quedamos con las latas de pintura también lo voy a estar pintando ya nos vamos muchachas hoy es sábado ya traigo mi suétercito porque está haciendo aire y yo creo que va a llover o sabe está haciendo calor pero con aire y pues de repente salimos por ahí a otro lugar por eso hay que llevar suéter porque luego nos salimos y ya llegamos hasta la noche vénganse vámonos déjenme llevo mi cargador porque mi salida tiene poquita fila listo vente vámonos no así dejarlos prendida y ahí se va a quedar todo eso yo sé que todavía me falta quiero acomodar la decoración para ver qué otras cositas le añado porque ya no me quedan muchas cositas miren esas de aquí como que no llenan tanto el espacio están muy chiquitas ya llegamos aquí a comer miren que su lente es para leer pero no tienen en prichos andaba dando lata que quería unos y le quitamos los vidriecitos para que no les vaya a hacer daño porque pues no ocupa lentes y trae sus lentes le encantan todo el día hasta se los llevo a la escuela ahorita que estamos aquí esperando la comida pasó una suscriptora muchas gracias por saludarme Fernanda mucho gusto y cuando me vean saludenme y gritenme de repente les da vergüenza y a mí también así como que hola hola porque nos conocemos como de amigas pero no nos vemos y pues si me ven saludenme siento muy bonito que me saluden también otra vez en el trabajo de mi esposo también me encontré otra muchacha y también me saludó dice ya te había visto pasar de aceite no me entiendo y me animé a saludarte pues muchas gracias por saludarme a las dos ya vamos a comer gracias ya es lunes y continuamos trabajando claro que sí bueno lo primero que voy a estar haciendo es quitar estas sillas ya de aquí vamos a subir esta ropa que es ropa pendiente que tengo por arreglar yo nada más saco la máquina de coser y me llega ropa para coser por montón bueno voy a estarle haciendo el dobladito a la base de las cortinas con un palo de escoba cualquier palito que tengan con ese se van a estar ayudando y les va a quedar su bies o su bastilla perfecta se los dice una inexperta que le quedó muy bien hola buenos días vine a moda telas está cerquita de aquí de la casa a ver si encuentro la tela de hecho aquí traje un pedacito que estuve cortando me voy a buscar la tela creo que sé cuál es pero de igual me la traje para checar que sea el tono también aprovechando la vuelta voy a echar una de esta una de tejidos finos para las cortinas y esta de gruesa para para los pantalones de mezclilla yo creo que con estos de estos si tengo a miren también uno de estos alfileres párate párate vente una tela tirada y la aguja me hace falta aguja miren esto ya viene con suelito quiero cinta cinta a esta mira está solita bueno la blanquita para que se note más esta cinta métrica que no tengo saben que no encontré estuve busque busque di vueltas por toda la tienda voy a ir a la tienda donde compré esta tela como son las mismas moda telas nada más que no me acuerdo si la compré en moda telas o en parisina pero si me acuerdo en que sucursal es por donde andaba trabajando mi esposo dejen voy a la otra sucursal para buscar esta tela porque ya llevo un ventanal y ni modo de cambiarle al ventanal de tela como que no ahorita las veo en la otra tienda esperemos chanquitos para ver si encontramos esta bendita tela lo bueno que me traje el pedacito a que no creen que no era almohada telas era en parisina pero ya aquí con la ubicación ya con la ubicación ya supe que era aquí en paris y dejemos con la venta tela esperemos y si la encontremos hay que eso está más surtido dejemos con la tila miren de volada aquí ya la encontré es esta tela y voy a pedir dos paneles de tres metros y así ya no corto tanto es esta porque esto es muy blanca y esto es como más beige mira que bueno que me traje el pedacito porque yo andaba pensando que era blanca pero no como ven ustedes ahí el color yo creo que es más como esta nadie yo muchachos ay no bueno ahorita compré iba a comprar dos paneles que nada más me faltan dos pero dije no luego voy a estar batallando para más tela porque las otras cortinas que me quedaron las cafés oscuras esas las quiero poner en la sala de la televisión y en el cuarto de gal bueno en nuestro cuarto y dije bueno compro otros dos paneles y ya completo la sala el comedor y dos cuartos y saben que miren se ve diferente dejen abajo a la luz no sé si lo puedan ver pero es que esta trae estas manchas se ve blanca y esta otra vez ay ya la pedí bueno son cuatro paneles vamos a empezar a coser de nuevo ya me no es una lata cosería se porque cobran tan caro 50 mil pesos ay que caray bueno esas que hice las dejamos para arriba porque les quería poner un panel blanco y dos a los lados cafés bueno me he perdido no desperdicié tela pero lo malo es que vamos a tener que volver a comenzar a coser desde cero que la canción sí porque si se ve diferente no sé es que como que está rara la cámara ya llegamos a la casa y pues ahora sí es la hora de la verdad por cierto a las cortinas las puse de este lado porque dije aquí da más sol y allá no da tanto sol por la misma el techito pero no sé definitivamente son beige y estas otras blancas bueno qué bueno que no las he cosido de ahí qué bueno y dejen las quito por cierto ya estuve arreglando lo de arriba bien ya ven que se miraba el riel ya no se ve quedaron padres y estas las voy a estar utilizando para esta parte voy a poner una en medio y las cafés igual así como están estas azules las voy a reemplazar por las cafés también pusimos esta verde aquí se ve bien fea porque se ve aquí un color y allá otro color pues estas ventanas dan a la fachada y aquí voy a poner los otros dos paneles cafés y en medio también una de las claritas y bueno el lado bueno que hay en esta historia que ya ni quejarnos es bueno gracias a dios pues todas las cortinas las vamos a estar utilizando no sobró nada o sea que no hay por qué llorar bueno ya nos estuvo quedando esta está la de mi cuarto y la de la sala miren ya como quien dice sin querer queriendo llenamos toda la casa de cortinas nuevas dejen me pongo a hacer nuevamente desde cero las cortinas para la parte de abajo y pues ya le adelanté a las de arriba miren comenzamos a las 12 56 casi la una de la tarde ya traigo mis lentes créanme que cuando vi eso del color y si hace un berrinche yo iba a acabar ya casi acababa y tengo que empezar de nuevo pero gracias a dios ya no vamos a echar más vueltas ya completamos de tela diosito ayúdame porque ya estoy estresada cansada fastidiada si es una latita una latita estar haciendo cortinas pero lo bueno es que ya le agarré la onda ya sé cómo se cosen estas mentadas cortinas de riel ya sé ya sé cómo las voy a coser cómo las voy a hacer y yo creo que me voy a tardar menos tiempo ya que al comienzo tenía que estar viendo cómo hacer eso para las que digan hay ale es bien bueno para coser cómo se enseñaría pues no sé ahí batallando bueno ahorita las veo este es el antes ahorita vamos a quitar esas y las voy a guardar para ya en la semana las cosas y las con barrio buenos días muchachas miren el clima está bien bonito bien nublado esta tienda la pusieron apenas hace poquito cerca de la casa las cortinas todavía me faltan pero viene al mandado la vez pasada me comentaron que ya no les había grabado de mandado y les voy a grabar hoy de lo que vaya a echar un poquitito y ahorita llegando a la casa para enseñarles las cortinas me falta todavía el ruedo de abajo pero pues ya lo primero que voy a echar es una zona me gustan mucho las zonas una bonita hay los panecitos que venden de queso esto tiene tiene muy poquito yo creo que como un mes más o menos y está padre está cerquita de mi casa lo mandó de venir temprano es que no hay pan nada más había de estas zonas yo quería de chocolate pero está bien dejen voy a que me las hechas miren al final se había ganas y así tú quiere que engordes no se cree pero la noche ya apenas la se va a acomodar y huevito y tortillas y pues vamos a ver qué más echamos también viene aquí porque hay un prichos y mi esposo quiere unos guantes porque tenía todas sus manos bien cortadas por el cemento y todo eso y ya con los guantes pues no se le maltratan las manos igual una mayonesa también echa estas costillitas saben bien buenas muchachas como tip nada más las envuelven con papel aluminio le echan barbecue al horno y quedan bien ricas y pues no se batalla en hacerle un arrocito y listo este saca del apuro para hacer unas ensiladas verdes ya nada más pollito y listo y ahí se queda para cuando ya no hay comida ya hago es escapar de reserva voy a echar unas cucharas de estas porque ya no tengo nada de cucharas a veces no siempre le he hecho lonche a gael y ya no me trae las cucharas y ya tengo bien poquitas cucharas y dice de mi esposo pues compran las desechables y ya no las pierde voy a echar unas de este miren este pecho es esta grandecita llevo estas esponjitas también son tres y yo creo voy a echar cucharas no recuerdo si les platiqué que hay buenas pierde me pido y estas cucharitas esos tengo como tres también entonces voy a echar dos paquetitos vienen uno dos cuatro sí cuatro sí creo que sí sí ahí está el número cuatro de esos dos las cucharitas todo cuesta al mismo precio a 22 pesos otro estaba una señora y no hallaba que echar y le dije señora todo cuesta 22 y dijo poco sí he dicho muchas cosas voy a echar uno de estos no tengo ya me encontré estos no son del prechos porque esos dice mi esposo que están padres porque están muy delgaditos y puede trabajar a gusto pero están estos otros o sea a mí se me hacen bien para que ya no se lastime sus manos por cierto este mandador no se hace cada semana se hace unas dos veces al mes más o menos porque el domingo bueno los domingos siempre vamos al mercado ahí compramos la fruta y la verdura sale más barato y de carnes compré algunas que me faltaron porque no compré carnes casi nada más fruta y verdura hay disculpen el tiradero estoy cociendo y todavía no quiero recoger hasta terminar el 10 que es meter la máquina todas las cosas a la bodeguita y sacarlas y pues ya hasta que termine bueno ya les de un pequeño spoiler este compré una cubeta porque nada más tengo una y cuando quiero pues enjuagar un trapo o algo ya ven cuando andaba lavando mi sala pues batallo y luego compré tortillas para el lonche de mi esposo frijolitos estos me duran bastante y ahí los dejo como de reserva también compré esta canastita que se me hizo padre para cuando lave los baños subirla con los productos de limpieza y estas cucharas y tenedores en frichos y este exprimidor de limones leche para gael casi es el único que tomar leche en la casa esta salsita para hacer las costillitas salsitas para hacer aguas este de jabón ahí tengo la botellita ya nada más le echo de guzguera de dulces este nada más compré estas galletas porque mis niños y yo arrimo 20 pares de galletas son los mismos que se van a terminar en un día y pues no lo más sano mejor les arrimamos fruta o yogures y ya si se nos antoja porque si nos gusta botanear y todo eso pero ya mejor vamos caminando al oxo aquí está un oxo oa la tiendita y pues ya ahí compramos ya le pensamos más en la angustia y todo eso porque si pues es mucho dulce están muy chiquillos para que coman tanto dulce si les arrimamos frutas y verduras manzanas ya no había también este pues si fruta con chamoy yo sé que el chamoy también es dulce pero si no me gusta comprar así como galletas y maruchan y todo eso porque no luego después no quieren comer y ya están con su maruchan y pollo este estaba en oferta estaba en 150 siempre está como en 230 este para las costillas compro carnes que yo sé que son muy variadas y puede utilizarlas con cualquier otra receta hoy no hice mi menú porque me fui a las carreras pensaba venir a desayunar y luego irme pero dijo mi esposo pues está bien cerquita saqué en otra calle ya para que gastas gasolina y yo pues sí por eso ya ni vine a hacer mi menú pero siempre hago un menú semanal pollo y chuletas y este que es este piedra pomex para tallar el baño guantes y azúcar crema y pues así nada más dejen guardo las cosas y tanto fue el éxito de mi jarrón nuevo que me encantó que también voy a estar pintando esta bandejita como les comento quiero integrar tonos negros en la decoración de repente puede que me guste lo dorado o lo plateado y para eso tenemos las latas de pintura para estar cambiando cada temporada de decoración de igual se le puede dar reverso y ya queda la parte amarilla quedó intacta si supe pintarlo ya me voy enseñando con eso de renovar las cosas y pintar miren así quedó me encantó el cartoncito es lo que se mira en el fondo que está cafecito y también este circulito lo voy a estar pintando de igual manera negro y miren de abajo les digo se puede estar cambiando de las dos formas se va a ver bonito pero ahorita lo voy a dejar en negro este es el antes de la casa bueno con la mesa hecha por mí que me encantó mi mesa pero es hora de cambiar la sala toda sola sin mesitas ni cortinas también así se miraba en navidad y como que le faltaba algo a este cambio y pues ahora sí las dejo con el destino con el destino ¡Suscríbete al canal! Bueno, miren, al entrar, así es como vamos a ver la casa. Me gustó mucho porque combina con mi coronita de $180 pesos. Miren esas ventanas, ¡qué bonitas! Con las coordinas. Me gustaría mucho agregarle como unos foquitos al arbolito para que en la noche aluce y se vea. O sea, se va a seguir viendo el reflejo. Y esta, ¿cómo se llama? Mesita de noche. Me gustó mucho. Yo le agregué decoración que yo ya tenía en casa. O sea, mayormente libros no gasté en decoración. Y pues nos damos una idea, muchachas. Si queremos cambiar nuestra casa que ya nos aburrió, una, movemos muebles o agregamos o pintamos las cosas que ya tenemos y ya con eso cambia nuestro espacio. Me gustó bastante. Se ve un lugar acogedor, con ganas de estar ahí acostados en el sillón. Me gustaría agregarle, por ejemplo aquí, una lamparita o decoración posteriormente cuando vaya a la tienda que diga, ¡ay, mira! Esta cosita para la mesita. Y así con estas bases, pues ya sé qué cosas me hacen falta o qué cosas ya tengo. Y muchas gracias a las que me comentaron que este espacio del sillón, pues no quedaba pegado. O sea, se miraba raro. Y está bien. Ahorita que está lloviendo, traían los niños los zapatos con lodo. Ahí se pueden quitar los zapatos y queda bien. Ahorita la pared esa está bien mugrosa. Nos gustaría mucho agregarle un barandal para ya no estar tocando las paredes, sobre todo los niños. Y así ya se agarran del barandal. Pero bueno, este de aquí también me gustó. Miren, se ve padre, ¿verdad? Ya se ve café. Y pues ya esto de aquí negro con la pinturita. Aquí puse otros libros. Estos libros los compré en el Tianguis. Tres libros por 50 pesos. Ahorita está nublado, muchachas. Pero cuando está el solecito, yo ya miré. Me gustó mucho esta tela por eso. Porque tiene como textura y cuando entra el sol, difumina el solecito y entran como linecitas. Ya después les enseñé en un blog, pero está la tela bien bonita. Y no es cara, miren. Qué bonita se ve. Cada... ¿Cómo se llama? Cada panel me costó 150 pesos. O sea, en la tela gasté 300 pesos. 150 de un panel y los 150 del otro panel. Yo creo que son bonitas, buenas, bonitas y baratas. Y pues ya las hice. Me emociona mucho. Y definitivamente esas sillas. ¿Cómo ven ustedes? Fueron las sillas muy polémicas. Yo creo que casi llegamos a los 3 mil comentarios con las sillas que las otras no. Yo estaba muy emberrinchada, como muy llena de amor por las otras sillas porque eran las primeras sillas nuevas que comprábamos. Y pues me gustaban bastante. Y con las cortinas cafés, yo sentía que se miraba la casa muy tradicional. Y no me gusta eso. Por eso decidí quitar las cafés y dejar estas blancas. Me gusta más este estilo. Y definitivamente se ve mejor el comedor. Cuando lo agregamos, no teníamos las cortinas. Y me gustó mucho. Y ya cuando me dejó de gustar, bueno, las sillas, fue cuando puse las cortinas. Que miré todo y dije, ay, como que no. No es mi estilo. Y agregando estas cortinas solo blancas, me encantó. Este jarrón me gustó mucho. Me costó en 100 pesos en Coppel hace como 3 años. Y ya pintado me gustó porque era rosita. Y pues no hay nada rosita. Les digo, yo quiero poner tonos negros en la casa. Y pues dije, ah, mira, ahí tengo pintura. Lo pintamos y quedó súper bien. Mira. Y ya he pintado anteriormente. Cuando renovamos el cuarto, pinté otro y me duró como 3 años. O sea, no se despinta. Quedó muy bonito. Muchísimas gracias, sobre todo, gracias por convencerme de estas sillas. Fue un total acierto. Imagínense, las vendo y ya después hubiera estado arrepentida. Muchas gracias a todas por sus comentarios, por estar aquí conmigo ayudándome. Están aquí, miren, abrazadas. Gracias por ver, por acompañarme y nos vemos en un siguiente video. Muchísimas gracias por traerme al trote. Ay, con esta no puedo, miren con esta. Al trote de esas sillas no van. Son muy sabias mujeres, muy sabias. Las quiero mucho. Y nos vemos la semana que entra. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? Porque va a venir una amiga. Va a llegar el jueves. El jueves va a llegar y se va a estar aquí, yo creo que el fin de semana. Y pues quiero estar con ella a gusto, disfrutar de su tiempo, su compañía. Va a venir a visitarme y miren, ahora sí, nos vamos a sentar ahí, a echar el chisme, la platiquita. El año pasado vino a visitarme. Se estuvo unos días también. No es muy fan de las cámaras, no creo que les vaya a grabar si acaso una fotito en Instagram o algo así. Pero no creo, muchachas, porque le da pena y todo eso. Y cuando estás a gusto de la plática, en el chisme, hasta dejamos el celular. Las quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias por ver, por acompañarme. Si les interesa el tutorial de las cortinas, al final de este video se los voy a estar colocando. Buenas, bonitas y baratas. Y muy lucidoras. Adiós, muchachas. Las quiero mucho. Feliz Día del Amor y la Amistad. Gracias por ser mis amigas, por ser mis amores corazones. Adiós. Las quiero mucho. ¡Buenito día! ¡Suscríbete al canal!